Cada vez que tu pareja, tu mujer, te diga ¿Te acuerdas de fulana? Tú di que sí, güey Sí, aunque no tengas ni puta idea quién es Te voy a decir por qué Porque si dices no, te van a contar quién es Dónde la conocieron, si nos cae bien o nos cae mal Qué es lo que hizo, qué es lo que creemos que hizo Yo hice una plática de media hora Que el chile no te sirve de nada Entonces cada que tu mujer te diga ¿Te acuerdas de fulana? Tú tienes que responder Ah, una feita gordita Y a veces te va a decir, sí O a veces tu vieja te va a decir No es ni fea ni gorda Y le dices, pues yo así la veo De nada